Hola, mi nombre es Pancho González, socio y director general creativo de la agencia de publicidad Imbrax Chile. Actualmente, además, estoy cursando un MBA en la Escuela de Berlín, en la Steinbeck University, un MBA que tiene foco en liderazgo creativo. Y este liderazgo es el que me ha permitido y el que me ha llevado a buscar constantemente nuevas ideas para mi país, para la publicidad chilena, dictando charlas y haciendo clases fuera de Chile, en varias universidades y en varios festivales. Otra preocupación que tengo tiene que ver con el tema verde, con el go green, con el reciclaje. Anualmente, los países pierden millones de dólares en basura que no se reciclan. Con esa simple idea en mente, y también con el fin de educar a los jóvenes, a los estudiantes, creamos la primera campaña de reciclaje cuadernos de Chile, llamada Premio Ecolegio Reyn 2013, auspiciada 100% por Reyn, quien compró nuestra idea, y patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente, con la Ministra María Ignacia Benítez, y con el apoyo de la Fundación San José, quien llevó a cabo toda la operativa de reciclaje cuadernos. Luego de un mes de campaña, absolutamente exitosa, usando redes sociales, juegos de internet, y comunicaciones que aparecieron los medios de prensa, a los cuales aprovecho de darle las gracias, Premio Colegio Reyn 2013 fue todo un éxito. A la fecha, hemos reciclado más de 6 toneladas de cuadernos, cosa única en este país. El 22 de mayo se llevará a cabo la premiación, donde la Ministra le entregará el premio al colegio ganador, que muy pronto lo sabrán. ¿Y por qué creo ser merecedor de jugados de 100% por Chile? Básicamente, porque creo en la idea, creo en mi país, creo en la innovación, creo en la creatividad, y en este año de innovación, quiero seguir aportando ideas de este estilo a la publicidad chilena, a mi país. Muchas gracias.